Lo más importante de lo que estábamos hablando es que se terminó de alguna manera después, ya con el diario del lunes, subestimando a Revolución Federal. Porque si apareció el dato de que Brenda Uliarte estaba cerca de Revolución Federal o aparecía en alguna manifestación de Revolución Federal, si alguien los hubiera tomado como peligrosos, los hubiera investigado. Y si hubiera tomado como un peligro las acciones que tenían y los hubieran investigado, tal vez se hubieran enterado antes de que tenían alguna idea o algún deseo de atentar contra la vicepresidenta, porque varias semanas antes tenían planeado lo que iban a hacer. Hay algunos integrantes de este grupo, por lo menos en lo comercial, y lo reconoce Carrizo como líder. Hace unas horas, uno de los integrantes de los vendedores de Copitos lo que dijo es Carrizo es nuestro líder. Es nuestro líder comercial porque nos ayuda a vender mejor, porque nos organiza, con lo cual ellos mismos lo reconocen en principio como el organizador del supuesto negocio de la venta de Copitos. La pregunta...